¡Suscríbete al canal! Ahí le dice, no más. Vamos a ver, entonces está hablando allá con la esquina de Mike. No más, no más le dice. Ha de ser interesante y difícil, lógicamente, tratar de hablar. Dice que se espere. Está citando. Antes de empezar, le dice, espérate. Dice, no dejes más golpes a la nuca. Está bien, le dice. Pero mientras son peras o manzanas, le sigue después ahí diciendo. Y ahora está diciéndole ahí, para abajo un punto, para abajo un punto. Todavía se pregunta por qué. Dice si es el que se voltea y va a ponerse interesante ahora. Quiere decir que si uno ganó los tres asaltos, ahora le quedan dos. Si a uno le quitó uno y ganó uno, ahora le queda una pelea empatada. Vamos entonces a ver qué es lo que pasa ahora. Va a obligar a Mike Russell a tirar más golpes. Incluso también va a dar un aliento, va a hacer un aliento para Chiquilín, sabiendo de que, sin caso de que gane este, se pone cerca, cerca. Y la gente se levanta, y la gente lo apoya, y la gente lo aplaude. Es lo que decíamos de Chiquilín, es lo que decíamos de esa afición. Chiquilín, otra vez estuvo cerca, ahí le conectó cerca la luca, dice, pues, ¿qué quieres que haga si él se voltea? Salió como tocando maracas por su parte, Razo. Y sabe que está al borde de una descalificación posible. Ahora ahí se, primero le pone el peso encima y después gira para alejarse. Ahí entonces, Razo tiene tres victorias, una derrota, cero empates, tiene dos knockouts para dos victorias, 15 derrotas y dos empates del peleador de Tijuana. Es el retorno, repetimos, de Mike después de haberse fracturado la mano, después de la boda, después de tatuajes, después de los incendios también que sufrieron allá en el norte de California. Pero ahí lo tenemos una vez más, se mantuvo en el gimnasio, no alcanzó a bajar las libras que él que veía que iba a bajar, en ese momento por las condiciones, forcejeo ahí. Pues mientras tengan una mano libre, se supone que pueden pelear y pelean. Allá va con la zurda, va con la derecha por su parte, reposta también, Rodillo, salvo un gancho de zurda que fue el que conectó. Razo, todo lo demás fueron golpes al aire. Y la gente sigue coreando el nombre de Chiquilín y Chiquilín responde, aunque mientras responde se lleva varios golpes. Pero ahí viene, haga de cuenta que le están tocando el tema de Rocky, de la manera que se ha venido lanzando, de la manera que se va hacia el frente. Está acabando, está acabando el tiempo. Sigue coreando el nombre de Chiquilín. Y esto entonces, pase lo que pase, ya hicieron trabajar cuatro asaltos a Mike Russell. Y le hacía falta, le hacía falta. Porque eso es lo que hace, eso es lo que les da, es lo que les da una vez más, les da la capacidad de seguir peleando. El tiempo, la distancia, para ser más certeros. Con 10 segundos le queda entonces a este combate, ambos lanzan, abren los últimos golpes. Conecta a Mike y dice, sí, vente con todos, suena la campana. Ahora se abrazan. Caballerosamente va por su parte de Chiquilín a la esquina del oponente. Viene el abrazo también del padre de Mike. Son gente muy deportivas, muy deportistas. Y aquí está entonces esa sonrisa. Se hincha el pecho como los pavos reales. Este peleador de Tijuana, que por lo menos, si no se se lleva la victoria, pero sí se está llevando el corazón del público. Y es lo que la empresa ha dicho, ¿no? De que todos los peleadores que triunfen y que salgan a, por lo menos, que se lleven el público y que la gente los quiera ver. Ese ha sido el lema de esta promoción, boxeadores, peleas y peleadores que la gente quiere ver. Y este hasta el momento ha sido, pues, uno de los peleadores que se ha llevado más palmas, se ha llevado más aplausos, más gritos por parte del público presente. Le quitaron un punto. Vamos a ver cómo afecta. Porque una pelea de cuatro asaltos, pues, afecta. Estamos hablando de 25% del resultado. O sea, que quiere decir que ya entra desfavorecido en las tarjetas cuando se acaba por 25%. Entonces, ¿qué es lo que queda? Pues, quedan tres asaltos con los cuales ganar. Si ganó los tres, pues, le queda con dos de ventaja. Si ganó dos nada más, pues, queda empatado antes del último round. Es por eso que es tan importante ese punto deducido en peleas de cuatro rounds. A favor o en contra. Otro buen tiempo para agradecer a Mr. Electric de Oxnard, a Auto Money, de todo lo que es la costa del Pacífico y Norte de México, a Pepe Estacos de Las Vegas y a Simsa de México, o sea, Tijuana y San Isidro. Vámonos a ver entonces quién ganó, cuál es el resultado, si empataron, lo que pasó. Miren primero el aplauso para los dos peleadores, se los dan. Bien, entonces las tarjetas. 38 a 37 los tres jueces. Decisión unánime. Para Mike, Mike Russell, la gente, pues, nos quedó muy conforme, pero lógicamente, si fue empat, si fueron los tres, si fue unánime, todos los jueces lo vieron sin buscar la parcialidad. Creo yo que fue justo, salvo su mejor opinión. Vamos a una pausa y regresamos con más aquí del Big Punch Arena en Tijuana, Baja California. El seguidor Fernando Páramo les dice, estamos en World Classbox y regresamos después de esto. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Jesús, el Diamante Pérez y soy el actual campeón nacional, como pueden ver. Y quiero invitar a todos mis amigos de San Luis Río Colorado y partes cinco vecinas a que asistan a mi próxima defensa el 7 de diciembre aquí en San Luis Río Colorado. Los invito a todos, los invito a todos, que se van a llevar un muy buen sabor de boca y los espero, ánimo.